Mire, Julio, nosotros el día, la semana pasada, yo tuve una reunión con el ministro de Defensa, con la cúpula militar. Ahí se preguntó sobre la información que tenía, por las ventas que se nos entregaron, y él manifestó que no conocía esa información de forma muy tangencial. Nosotros recibimos una información días antes sobre una información mucho más precisa que la que él mostró en esa reunión. Y al mismo tiempo, encontramos que se le había entregado al Ejército una información de la UIAF, claramente sobre el traslado de unos recursos para una operación terrorista que se iba a adelantar. Esa información no fue compartida por el Ejército Nacional. Al día de hoy, no tenemos aún esa información precisa por parte de la UIAF. Yo le pregunté al presidente de la República y le conocí así. Pero esa información, además, se produjo al interior de esa sorpresa de la UIAF, se la entregó al Ejército. Entonces, lo que nosotros estamos observando acá es que hay una suerte de informaciones que están yendo y viniendo al interior del Estado, y las cabezas visibles, por lo menos desde el punto de vista explícito, como estuvo en la reunión, hayan manifestado que conocían, lo cual es mucho más grave, porque si las cabezas del Estado, desde el Ejecutivo, que manejan la Oficina de Inteligencia, que manejan información financiera confidencial, no conocen esa información. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que no hay un control en el interior del mismo Estado sobre esa información, y eso es lo que hemos venido nosotros, entonces, investigando. Sobre eso, pues, obviamente, se llamará, o se llamó a declarar al comandante del Ejército, para que nos informe ya, en términos judiciales, qué es lo que se conoce. Ayer se conoció otra información por parte de la Policía Nacional, en donde efectivamente se dice que hay una persona que llegó a la ciudad de Bogotá para un extremista y un francotirador. Entonces, cada día aparecen nuevas informaciones que empiezan a confirmar ya las hipótesis, hipótesis que, repito, habían estado atadas a tres fuentes diferentes, como se dijo por parte de la Fiscalía General de la Nación. Luego, no hay que minimizar esto. Lo que no puede pasar es que un funcionario, un alto funcionario del Estado, como el alto comisionado de La Paz, funja de fiscal y diga, a mí me parece que no tiene validez esas hipótesis, y entonces le dé validez al ELN de forma inmediata. Nosotros lo que tenemos que hacer aquí es, simple y llanamente, tomar esto con mucha seriedad. Dicho esto, quiero decir que sigo comprometido con La Paz, con lo relativo al mismo proceso con el ELN, y a colaborar en el marco de mis competencias, para que eso le funcione bien al presidente, pero más allá de esto, pues hay una situación que era necesario advertir, entendiendo que, Julio, yo me voy en seis meses, cinco meses, en medio de este cargo, y yo no puedo quedar expuesto a que me asesinen en Colombia el día siguiente, que yo salga del cargo de la Fiscalía General de la Nación.